Como soy la chica de las aventuritas, siempre me pasa algo, no sé cómo lo hago, pero siempre me pasa algo. Después de llevar toda la mañana haciendo zooms, que he hecho una maratón de zooms, pues decido sacar a Roma a la calle y me he quedado tirada en la calle sin llaves. He salido de mi casa, he cogido unas llaves que no son. Y nada, aquí estamos las dos a pleno sol, esperando a que vengan a abrirnos la puerta. Y nada, porque además me he venido... Roma, ¿puedes parar de comer todo lo que pillas? Me he venido sin coger la cartera, sin coger absolutamente nada. Solamente he cogido el papel, el móvil y unas llaves que no son. Así que a ver cuánto tiempo me tengo que quedar aquí, muerta de calor, porque nos va a dar a las dos un jamaquico. Así que nada, esa es mi situación, oye. Muy bien todo. El miércoles va súper bien. Gracias. 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 Gracias.